Este vídeo es presentado por EA Creator Network. Hola mis chiritos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la isla de la influencia temporada número 59. Coser y cantar. Tienes 10 días para realizar esta isla y lograr tener personas de parte de tu clan para poder obtener estos objetos. Me encanta lo nuevo que han agregado a las islas y es un detalle de los objetos que se pueden ganar al realizarla y completarla a tiempo y poder ver cómo se ven ya en nuestro juego. No solo la imagen sino ver por ejemplo el tamaño de los objetos como el alfiletero que es ese cactus que está muy bonito. Miren qué bonito está la mesita de coser. Ahí está el alfiletero de cactus que les digo. Yo pensé que era pequeñito y no, es un tamaño más bien grande. Y todos los objetos como tal que se van a desbloquear. Obviamente hay algunos otros como decoración. Pero está súper lindo que hayan detalles de estos objetos. Así que chicos, miren qué bonito está el frasco de los botones. Se ve súper lindo. Me recuerda mucho a mi abuelita. Tenía un frasco así lleno de botones de todos los colores, de todos los tamaños. Y pues está súper lindo. Miren qué bonito se ve aquí esta área. Con algunos objetos que vamos a desbloquear en esta isla de la influencia. Pero comencemos. Vamos a ver los objetos. Y bueno chicos, son nueve personas que tienes que tener de parte de tu clan. Recuerden que hay premios básicos. Hay premios extraordinarios. En los básicos vamos a encontrar estas lámparas de estudio o lámparas de pie muy bonitas. Miren qué bonito está el tarro o el frasco de botones. La verdad es que se ve precioso. Chicos, vamos a tener estos cuadros totalmente bordados. También me pareció un detalle muy bonito para nuestras casas. El alfiletero que les estaba comentando. Miren, yo pensaba que era chiquitito y no. Tiene un tamaño más bien grande. Y miren qué bonito está este costurero. Está súper, súper lindo. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Seguirme por todas mis redes sociales. Miren qué bonita está la otra lámpara. Ahora sí en tono negro. Más botones. Otro frasco con botones. Ahora con tapa negra. Más cuadritos chicos. Estos ya vienen color blanco y azulito, negrito. Más variadito. Vamos a tener este alfiletero en tono blanco y negro. Muy monocromático. Vamos a desbloquear también este otro costurero. También en blanco y negro. Aquí como nos estamos dando cuenta. Estamos observando. Los premios vienen o en tono roble o en tono negro. Blanco con negro. La verdad es que está muy, muy bonito. Este escritorio está muy, muy lindo. Vamos a desbloquear también estos maniquís. Súper, súper lindos para completar con todos los talleres de costura que ya tenemos en nuestro juego. Creo que esos maniquís están muy, muy lindos. Bueno, me encantaron. Estas mecedoras con esta tela estampada también me pareció muy bonita en estos dos tonos. Y bueno, vamos a tener también tendederos de ropa. Más tendederos a nuestro juego. Yo creo que esto está súper genial. Y miren los colores que hay ahora de la ropita. Está súper lindo, muy diferente a lo que tenemos en el juego. Y esta mesa con una máquina de coser también está muy, muy bella. No sé ustedes qué opinen. A mí me encantaría leerlos en comentarios. Honestamente me encanta la costura. Me encanta el diseño de modas. Me encanta todo esto. Y entonces para mí esta isla está espectacular. Y ya quisiera hacer un estudio de diseño. Chicos, vamos a tener una nueva animación que se llama Practicar Crochet. Está súper bonita. Vamos a tener también estos cestos. Y todo esto viene siendo el gran premio final. Que se llama Coser Hasta Ganar. La verdad es que los objetos están muy lindos. Miren los atuendos, chicos, para nuestras mujeres. Nuestras mujeres están también muy, muy lindos, muy coloridos. Y también vamos a desbloquear cabellos. Cabellos para hombres y para mujeres en diferentes tonos. Es un recogido con unas trenzas desde arriba. La verdad es que se ve muy, muy bonito este tipo de cabello. Así que, bueno, chicos. Espero que esta información y este video te haya gustado. Te mando un fuerte abrazo de oso. Te quiero mucho. Y te invito a que continúes viendo todos los videos de esta actualización de Navidad. Les mando un fuerte abrazo de oso. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.